Reafirmando su apoyo a los diferentes proyectos y programas que actualmente se desarrollan con enfoque de género y en beneficio de la mujer, el Banco Centroamericano de Integración Económica destaca la participación activa y el empoderamiento de más de 100.000 mujeres nicaragüenses beneficiadas directa e indirectamente con las iniciativas que ejecuta en el país. Entre ellas se encuentran 25 proyectos dirigidos a los sectores de infraestructura, energía, agua potable y saneamiento, vivienda, agricultura y cambio climático, entre otros, que contemplan el beneficio a la población femenina, como lo es el Proyecto Desarrollo Sostenible de los Medios de Vida de Familias Rurales, que ha beneficiado a un total de 22.952 mujeres en 37 municipios del país con la transformación productiva de sus familias, promoviendo el vínculo entre la diversificación de sus fuentes de ingreso agrícola y no agrícola, la protección del medioambiente y la nutrición familiar. Cabe destacar que en el componente sobre gestión de proyecto de Nicavida, el 59% de los participantes son mujeres y en el componente orientado a inversiones familiares, territoriales y negocios competitivos. La participación de la mujer alcanza hasta el 64%. La importancia de este proyecto y la amplia participación de la mujer permitió que Nicavida recibiera el Premio de Género FIDA 2021, que otorga el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, para reconocer los logros de los proyectos con mejor desempeño en el cumplimiento de los objetivos estratégicos sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Asimismo, un total de 7.609 mujeres jefas del hogar pudieron adquirir, construir o mejorar su casa gracias al programa de construcción y mejoras de viviendas del interés social financiado por el BESIE, el cual finalizó su ejecución en el 2022 con un sobrecumplimiento del 122.5%, beneficiando a 13.509 familias. Además, en una segunda etapa se espera que el nuevo programa de viviendas de interés social en Nicaragua, que inició en el segundo semestre del 2022, beneficia al menos a 46.550 mujeres de 11.660 familias de ingresos bajos o moderados. Otro importante aporte realizado por el BESIE se percibe gracias a la facilidad de apoyo al sector financiero para financiamiento de las MIPIME, mediante el cual desde el año 2020 a la fecha han sido beneficiadas 1.252 micro, pequeñas y medianas empresas pertenecientes a mujeres. El apoyo recibido por estas MIPIME consiste en financiamiento, asistencia técnica, capital semilla o donaciones para enfrentar los efectos de la pandemia, lo que ha permitido, entre otras cosas, el mantenimiento de hasta 8.362 empleos de mujeres. Al igual que estos y otros proyectos de impacto económico, social y ambiental implementados por el BESIE en Nicaragua han brindado oportunidad de generar empleos para alrededor de 32.120 mujeres en diferentes zonas del país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.